Debido a la crisis del COVID-19, los guerreros del sur se preparan para la reanudación del torneo con un plan de trabajo diseñado por el cuerpo técnico que encabeza Johnny Chávez y el preparador físico Gravin Mora. Se planificó el envío de un plan semanal a los jugadores. El plan consiste en tres subplanes para que lo realicen dos veces por semana, según las cualidades físicas que están buscando y que quieren que el equipo mantenga a lo largo de este periodo, según informó Mora. De acuerdo con el preparador físico de los guerreros del sur, para la supervisión del trabajo de cada uno de los jugadores se les pidió que grabaran y editaran un video que posteriormente debían enviarlo para él para que pudieran verificar el cumplimiento del plan. Aunado a lo anterior, luego de cada sesión se realiza una escala de esfuerzo percibido, donde según la percepción que tengan los jugadores se realizan una serie de análisis y se miden variables que determinan cómo se encuentra el equipo de acuerdo a las cargas de trabajo. A pesar de que el parón ha perjudicado en distintas áreas al fútbol, para los jugadores lesionados esto ha sido beneficioso, ya que en coordinación con el cuerpo médico se les ha dado seguimiento a la evolución de las lesiones, a fin de que puedan estar listos para el reinicio de las prácticas y la reanudación del torneo, una vez de que se cuente con el aval de las autoridades de salud.